Como parte de la cuarta etapa del informe sobre corrupción en tiempos de pandemia del Consejo Nacional Anticorrupción, revelaron las irregularidades que existen en la compra de ventiladores y la situación en los hospitales. Gabriela Castellanos, directora ejecutiva de este organismo, nos detalla. El CNA constató que, al momento de las compras, Invesh rechazó a otros proveedores en el mercado local que ofrecían mejores marcas, precios, calidad y garantía. Proveedores que inclusive ya han abastecido a la Secretaría de Salud y que hubieran evitado una espera tan larga en tiempos de tanta necesidad. Recientemente visitaron el hospital Escuela para exponer la realidad y precariedad del principal centro asistencial del país en torno a la lucha contra la pandemia del COVID-19. Castellanos detalló lo siguiente. Realizamos un recorrido por el hospital Escuela y constatamos la existencia de un lote de camas sin personal que las atienda. Ni equipo, ni respiradores mecánicos, a pesar de que el Estado ha erogado a través de Invesh más de 2.000 millones de lempiras hasta el momento. Este informe se suma al revuelo que ha causado las declaraciones del secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencias, FONAC, Omar Rivera, en torno a la utilización de camas en el hospital Escuela. Que las condiciones en que se realiza el triaje, es decir, la evaluación, no son propias ni merecedoras de ciudadanos de tercera edad que en determinado momento llegan ahí graves. Primero. Segundo, no es admisible que esas salas con más de 50 camas no estén habilitadas y desde aquí hago una demanda al gobierno de la república para que aprovisione el personal y el equipamiento para que puedan funcionar. Eso es lo que estoy planteando. Yo no veo nada pecaminoso. Desde su yapa medio Sinotifide le invitamos a que juntos erradicamos el coronavirus, les informó Eddie Romero.